Déjeme preguntarle, ¿cuánto gana usted? ¿Salario mínimo? Cuando yo empecé como locutor de radio cubriendo un turno de la medianoche a las 4 de la mañana, me pagaban 4 dólares con 25 centavos. Hace 7 años, ese era el salario mínimo, 17 años, perdón, ese era el salario mínimo en Tucson, Arizona. Inicio hablándole precisamente de eso, del salario mínimo, pero en Seattle, Washington. Y es que el consejo de esa ciudad elevó a 15 dólares por hora para la paga básica a los trabajadores. José Díaz Briceño está en Washington y nos habla, compañeros, sobre las posibilidades y consecuencias de un incremento similar a nivel nacional. ¿Qué tal, José? Hola, Rolando. Así es. Muchísimos sindicatos, activistas, creen que en particular los latinos, 6.000.000 de ellos, para ser exacto, serían los que se beneficiarían si aumentara el salario mínimo ni siquiera a 15, a 10.10 dólares en el país. La decisión de la ciudad de Seattle de aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora provocó optimismo entre los principales líderes sindicales del país, como Richard Tronka, el presidente de la AFL-CIO, que lo ve como un modelo imitar a nivel nacional, donde el salario es de 7.25 dólares. La Asociación Internacional de Franquicias dijo que la decisión tendrá efectos negativos y afirmó que la apelaría legalmente, aunque personas que han trabajado en la industria de la comida rápida dicen que es una buena decisión. No me alcanzaba, me faltaba, a veces hay que prestarse, porque saca uno como la quincena, como 400, o más 500, y sabe que la renta está cara. Según una encuesta de inicios de año del Pew Research Center, 73% de los estadounidenses apoyó un incremento en el salario mínimo a 10.10 dólares la hora, pero grupos conservadores aseguran que este sería un espejismo, pues primero deben venir más oportunidades para los negocios. Para las personas que piensen que el aumento de salario mínimo es la solución, verán que el remedio es peor que la enfermedad, porque a la misma vez van a perder los beneficios que ya tienen, por ejemplo, tiempo de más, vacaciones, beneficios de salud. Los republicanos en la Cámara Baja se han opuesto a un aumento en el salario mínimo propuesto por el presidente Barack Obama. Rolando, este es un incremento en Seattle que ocurrirá poco a poco durante los próximos siete años, pero ya hay otras ciudades que buscan imitar ese modelo, como Chicago. Perfecto, compañero. Muchísimas gracias. José Díaz Briceño, desde Washington.